están ustedes yo sé que avisa para las que no me conocen y para los que no me conocen y vamos a comenzar con este vídeo por es el vídeo hoy está como que raro la luz no sé le hice un update a mi teléfono supuestamente la cámara de que quede una cosa pero como que se ve raro me gusta mejor cómo se ve antes pero anyways anyways mírenme los labios ya se están partiendo porque ya está llegando el frío y ya me como estoy pero el día de hoy les traigo un vídeo les voy a tratar de subir un vídeo este mes completo toda la semana de que se tenga que ver con halloween los disfraz no todos los voy a comprar voy a ingeniar me la hacer como un día igual así que el día de hoy me voy a estar disfrazando como de una una sirvienta de de christmas ya esto yo lo tenía del año pasado pero se puede utilizar y para este año así que vamos a comenzar con esta transformación voy a utilizar esta base que me encanta miren esta es de milani canso perfect y lo que hago es que me lo pongo demasiada demasiada voy a estar aplicando corrector voy a utilizar este que es el centro bien clarito y voy a utilizar estos dos colores de aquí para enseñar mi trabajo y estos dos para contornear voy a aplicar mi rubor favorito yo tengo un montón de maquillaje no sé si otras son como yo o sea tengo un baile completo de maquillaje y nada más gusta lo mismo producto no sé por qué pero imagínense este es mi blush favorito utilizaré este de sweet cheeks de rimmel la verdad no sé qué voy a hacer porque como es una maigra las maigras no se maquillan pero como yo estoy una maigra atrevida voy a utilizar esta paleta que me encanta es muy bonita y tiene muchos colores de los bagos podemos usar para llevar al pasado pesлей en qu 对 y mira que chula y me encanta estos que de brillo y estos colores hermosos v様 que bello esto ¡Gracias! Este color está precioso Ahora me voy a poner máscara de pestaña Voy a utilizar esta de su Facebook Esta que está muy bonita Pestaña, voy a utilizar esta pestaña que me envió Kiss Muy bonita, me la enviaron ya hace tiempecito Y yo no la había utilizado Estas son No sé ni dice nombre ni nada Porque estas son nuevas de una colección, creo Se llaman The New Day to Day Dash Pero están bien bonitas, bien sencillas, no muy escandalosas Tengo otras que yo me enviaron que si tú de la ves Se caen patrón Estas están, oh Dios mío Están súper dramáticas, pero muy dramáticas Y se ven que pesan porque esta línea de aquí está como que bien Gruesa, entonces molestan cuando son así A mí me gusta la pestaña que tenga esa línea de ahí bien finita para que no moleste Pero esas pestañas están de infarto Ok, so ya me maquillé Ahora me faltan los labios Ahora me voy a poner un rojo Ok, mis amores Miren cómo quedé Me encanta este labio rojo Porque me queda muy bien Yo tengo varios rojos Y tienen como tonos naranjas Y no me quedan El único que me encanta Es este, el que les mostré Queda bello, bello, bello Es como un mate seco Ni se pega ni nada Así que hay que tener cuidado Aplicándoselo Ya les mostré Se llama Sam Marshall En el color rouge Ya me solté el pelo Ya sí que finalicé con todo Ahora les voy a mostrar El outfit que me voy a estar poniendo O el disfraz Perdón Miren, es este Este me lo envió Una compañía Que se llama Adam and Eve Y miren Está bien chulo Se me hace arriba Y esto aquí atrás Se me hace como un bracelito Y atrás Esto está, mi amor Todo afuera Miren, o sea Va todo afuera Está muy, muy escandaloso Este outfit Y me voy a estar poniendo Esto, viene con esto Bien bonito Este panticito Que me quedan Súper, súper bien Así que me voy a Poner este Y mira Tienen este gingerbread ahí Bien bonito Que eso ustedes saben Que es como de De Christmas Entonces ya Le puse mi costume Ya lo voy a mostrar Como me queda Ay, pero la joven Sababa que esta Eran como unas medias panties Pero por lo que veo No lo es Así que Creo que me voy a estar Probando esto También O sea, no me voy a Tener una foto Pero me voy a poner El costume Y ahora regreso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!